Con esta canción recordará todo lo que yo fui Lo que hice bien o hice mal Mientras estuve aquí, mientras estuve aquí Desde lejos se le termina, daré gracias a Dios Darme la dicha de nacer y dejarme vivir todo lo que viví Canten, bailen, rían que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Canten, bailen, rían que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Canten, bailen, rían que la vida es fantasía y se va para nunca más volver Oh, thank you